Música Pues el reto de San Sebastián Turismo con esta Maxi Píldora es estimular al sector para que pueda innovar en las formas de hacer o de nuevos servicios de una forma compartida y creativa con el resto de asociados. Música Es ilusión por participar en este proyecto, sobre todo por ver el sector desde otro prisma, aprender desde el enfoque creativo del proyecto, pues trabajar en equipo con gente muy interesante en diferentes ámbitos del sector. Música Pues tal y como dice su nombre, conexiones improbables, pues conocer a gente que quizás, aunque sea del sector, no hubiese conocido de otra manera y de esta forma, pues entre todos, que se nos ocurran nuevos caminos o nuevos horizontes o nuevas ideas para desarrollar. Música Como metodología voy a intentar sacar de este proyecto una parte de la investigación sobre el turismo más localizada en San Sebastián, trabajando lo que es la persona, el canal público, la imagen que proyectamos y un poco el lenguaje corporal para intentar entrar en cierta consciencia de lo que hacemos y la imagen que se ve de nosotros desde fuera. Pues he aprendido que es muy recomendable y muy sano pararnos, revisar, cuestionar, dejar un poquito aparcadas las urgencias de cada día y si esto podemos hacerlo con compañeras y compañeros del sector muchísimo mejor porque me ha resultado muy enriquecedor, hemos oído muchas ideas y me llevo muchas para casa. Esta píldora creativa que nos ha hecho San Sebastián Turismo y un artista como Juan nos ha permitido conocer diferentes enfoques, trabajar ideas, desarrollarlas, conocer compañeros. Con la participación en esta píldora hemos tenido la posibilidad de ponernos en el lugar del otro, en este caso del turista y darnos cuenta de qué es lo que siente o puede sentir cuando tomamos diferentes actitudes en nuestra prestación del servicio. Es muy importante eso para el destino porque de esa manera somos conscientes de la imagen que podemos dar de nuestro destino y la percepción que con ello pueden tener esos turistas o potenciales turistas. Creo que los resultados obtenidos han sido para mí sobre todo el conocimiento mucho más preciso del entorno y de los agentes que trabajan en ese entorno. Estar más al corriente del discurso y de la manera de proyectarnos a nivel de eslogan, a nivel de campaña y poder precisar un poquito cómo tener una mirada con más personalidad. ¡Gracias!